En un acto realizado en el Hotel Terrado Suite, la Facultad de Investigación, Innovación y Postgrados de la Universidad Arturo Prat, realizó el lanzamiento del proyecto Nutra Tarapacat, propuesta nutracéutica de microalgas financiado por el gobierno regional. En este proyecto están involucrados académicos y estudiantes de las Facultades de Biotecnología y Química y Farmacia de esta Casa de Estudios, quienes analizarán los beneficios de las microalgas para la salud de las comunidades. Se hace el lanzamiento oficial donde se van a realizar exposiciones respecto del ámbito. El eslogan que tiene, o más bien el nombre que tiene pequeño este proyecto se llama Nutra Tarapacat. Justamente se trabaja con microalgas, se van a diseñar productos y alimentos funcionales que son tan relevantes para la región. Rubén Moraga, doctor en microbiología, explicó que este proyecto se encuentra en una primera etapa, en la cual están analizando las propiedades de las microalgas. Estamos en esta etapa inicial de estudiando las propiedades que tienen las microalgas que logramos sacar del mar, viendo los metabolitos, los compuestos que tienen. Por ejemplo, colorantes que puedan tener, que pueden ser utilizados en la industria, los pigmentos. Pueden ser utilizados como colorantes, como te decía, o también como bloqueadores solares en la industria farmacéutica. Moraga indicó que las microalgas tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que generan grandes beneficios a las células humanas. Por ejemplo, todos escuchan, ¿no es cierto?, ¿nosotros por qué envejecemos? Porque nuestras células se oxidan. Entonces, por eso están en boom los antioxidantes. Muchos antioxidantes se producen en forma química, artificial. Hoy día, ¿no es cierto?, están los productos naturales, por eso muchas veces recomiendan, ¿no es cierto?, tomarse una copa de vino, o comer cierto tipo de fruta que tienen antioxidantes naturales. Aquí están disponibles, se pueden obtener muy fácilmente, y con eso estamos viendo un tema de retardar el envejecimiento celular, y eso impacta, ¿no es cierto?, que no se desarrolla una serie de enfermedades. Los investigadores estiman que a finales de este año 2018 se podrían estar haciendo los ensayos con productos de microalgas en humanos. En este proyecto están participando también ingenieros en pesca de la UNAP y docentes investigadores de la Universidad de Concepción. El tema de agricultura es un tema relevante y nuestro expositor, ¿no es cierto?, nos va a...